Play this record as frequently as possible Yeah, yeah, yeah No pasa, no pasa No pasa, no pasa, yeah Las luces me alumbran pero no te tengo acá No quiero preguntarme otra vez en dónde estás Te busco mi nombre Y en cada canción no pasan los días sin vos La ciudad de fría sin vos La ciudad de fría sin vos Te encuentro muy lejos del sol Juntos reforjamos el amor Que de antemano se nos dio La ciudad de fría sin vos Pensé que irías a Dios Mi mente me dice que no Mi alma nunca se rendió Una noche más no te siento al lado mío Mi vida gira y gira Sin ningún sentido La torre de carmela destruí Ayúdame a encontrarme en los motivos Que hice mal, que hice mal Si lo cago bien, nunca sale bien Mi vida también me va a molestar Mi amor le trae a la ciudad de fría sin vos Te encuentro muy lejos del sol Juntos reforjamos el amor Que de antemano se nos dio La ciudad de fría sin vos Pensé que dirías a Dios Mi mente me dice que no Mi alma nunca se rindió Ahora mi cabeza explota Se muere por estar con vos Vos estás en otra con vos Está mi corazón Se me parte un poco Pero a veces me equivoco Pueden poner foco cuando no se necesita Mi boca no es la que grita Es que cuando estoy con vos Yo me siento un superhéroe Con todo lo que te extraño No puedo gastar más una serie Pero esto es serio Pero esto es serio Vos no contestás Yo lleno de miedos y nervios La ciudad de fría sin vos La ciudad de fría sin vos Te encuentro muy lejos del sol Juntos reforjamos el amor Que de antemano se nos dio La ciudad de fría sin vos Pensé que dirías a Dios Mi mente me dice que no Mi alma nunca se rindió Te busco en mi nombre Y en cada vacancia no pasan los días sin vos La ciudad de fría sin vos